El Jazz, Maribel Contreras, entretenimiento al más alto nivel con Maribel. Adelante, señora Contreras. Muchas gracias, señor Mariotti. Saludos al equipo, saludos a todos los que están en sintonía y, por supuesto, dándole la bienvenida con muchísima alegría y muchísimo orgullo a una persona muy querida, un hombre de trabajo, un hombre persistente, un gran artista que ha puesto en un momento importante el jazz de la República Dominicana y el que viene de más allá. Fernando Rodríguez, bienvenido de paso y repaso al Mediodía con Mariotti y compañía. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias, estoy muy bien y gracias por la invitación al programa, Maribel, Mariotti y los demás compañeros que están en cabina y por Zoom en el programa en estos momentos. El 2020 ha sido un poco difícil, pero para la música, en sentido general, para todo. Pero ver que antes de que culmine, nos entregas el libro Jazz en Dominicana, las entrevistas 2019. ¿Cuál fue la motivación para hacer esta publicación? Bueno, todo tiene una historia como media jocosa. El año pasado, 2019, en el verano, buscando informaciones para un artículo, me topé con que había una premiación internacional llamada los Global Blog Awards. Decidí someter el blog mío a las mismas sin pensar en ningún momento que pasaría nada por ser un blog sobre jazz por un lado y en español por otro, siendo todos los concursantes en inglés y de muchísimas otras temáticas. Y para no cansar, en enero de este año, el 6 de enero, recibo un email de la Ukioto Publishing, la dueña del concurso, que yo había sido el segundo finalista a nivel mundial. Y como uno de los premios, era la oportunidad de recolectar o recopilar de mis escritos del 2019 en un libro que ellos publicarían. Y de ahí nació Jazz en Dominicana, las entrevistas, serie 2019. ¿Cuáles artistas están en este libro y dónde el público puede conseguirlo? Perfecto. Yo llevaba ya varios años haciendo mi serie de entrevistas en el blog, siempre a músicos. En esta ocasión, las 11 conversaciones que recopiló en el libro son 7 músicos y amplié a otro de los grandes actores en el mundo del jazz, que son ustedes, los radiofusionistas, o sea, los productores de programas radiales que comparten el trabajo que ustedes hacen y son los que realmente son los responsables de que suene el jazz, de que suene la música para los diferentes artistas que lo hacen. En esta ocasión, pues, tuve la oportunidad de guitarristas como fueron Juan Francisco Aldoñas y Alfredo Balcácer. Tuve la oportunidad de José Jacobo y Marcio García, que ambos son pianistas. Patricio Bonilla, trombonista de Santiago. Vlade Gigny, que es un joven baterista recién egresado de Berklee College of Music. Y claro está que los programas radiales fueron Alexis Méndez, de Música Maestro. Raquel Bicini, de Besos y Abrazos con Raquel y José. César Nanún, de Compasillo. Y César Payams, de Espacio Universal, que se transmite de Santiago. Jazz en Dominicana ya cumplió sus 10 años. Son 10 años que se pueden contar en lo que ha sido una mayor visibilidad de los, tanto de los artistas y de los músicos dominicanos que incursionan en el género, como de los eventos nacionales e internacionales que se dan. Y hay otra parte también que es una de las más importantes y es que Fernando Rodríguez y Jazz en Dominicana llenaron de repente la mayoría de los restaurantes de la capital de Santiago, de Puerto Plata, de Sosúa, de músicos y artistas tocando y cantando en vivo. ¿Cómo resumes esa experiencia y cómo crees que se pueda retomar a partir de la situación actual de pandemia? Claro. Bueno, realmente acabamos de cumplir 14 años en octubre. Estamos rumbo a nuestro decimoquinto año. Nosotros iniciamos con un blog que lo único que hacíamos era informar qué había de jazz en el país. Al año de empezar el blog, iniciamos con nuestro primer espacio de jazz en vivo en Casa de Teatro, llamado Jazz en Dominicana en Casa de Teatro. Y hoy, 13 años más adelante, y más de 1,250 eventos semanales que hemos realizado en diferentes partes de la ciudad. Y claro, está fuera de la ciudad cuando nos solicitan, aparte de conciertos, aparte de eventos grandes que hemos hecho aquí en Santo Domingo y en varios otros sitios. Nada más que recordar, por ejemplo, noches de jazz en la zona, el Fiesta Sunset Jazz que lleva 12 años haciéndose. La pandemia puso en pausa todo desde marzo. Bueno, estamos esperando que las autoridades y que las circunstancias permitan nuevamente que se extiendan los horarios. Hicimos un experimento el 23 de octubre con un evento tempranero a las 5 de la tarde. Fue muy bueno, pero no es para uno poder hacerlo semana tras semana, como suelen ser los eventos que nosotros programamos. Los músicos están todos deseosos de poder reiniciar, hacer lo que ellos mejor hacen y estarse de sí en una tarima, no a través de un Zoom, no a través de un live. No, es con ese contacto, aunque sea visual, de tener un público delante de ellos que los retroalimenta. Y el público está muy sediento. Prueba de eso fue este evento que la gente pues fue masivamente dentro de todas las pautas que nosotros tuvimos del distanciamiento y demás. Hay en la República Dominicana un país de mucha música, mucho merengue, mucha bachata, mucha música folclórica, pero también hemos escrito una página importante dentro del jazz, tanto aquí como internacionalmente. Para terminar, me gustaría que nos hiciera como un breve recuento. Empezamos oyendo a Mario Rivera de esos grandes aportes que hizo la República Dominicana a través de sus artistas en el jazz. Guau, me la pusiste dura. A mí no me gusta caer en nombres, porque de verdad que si dejo uno afuera, me acribilla después. Lo importante es que desde las primeras grabaciones nuestras que fueron con Darío Estrella en 1975 hasta la fecha, hemos ido aumentando la cantidad. Y hay algo muy importante en lo que es el jazz. El jazz en Estados Unidos no es que está completamente estático, pero sí ha llegado como a un plató. Y quienes están aportando al idioma, al léxico, al vocablo, adicionando al vocabulario del jazz, es lo que está viniendo de fuera de Estados Unidos. Hubo un tiempo que venía del África, hubo un tiempo que estaba lo que se conoce como el latin jazz, erróneamente que era el afro-cuban jazz. Hoy en día tenemos un flujo grandísimo de lo que son los ritmos autóctonos de diversos países en todo el mundo que se están fusionando con el jazz y están aportando esa música. En el caso nuestro, está pasando con nuestro merengue, con nuestra bachata, con nuestro gaga, con nuestro guloya. Nuestra gran riqueza rítmica afrodescendiente es la que está haciendo de que haya un jazz con nombre y apellido dominicano. Y tenemos una serie de exponentes entre algunos de los viejos como Rafaelito Mirabal, Sandy Gabriel, hasta más recientes como Yacel Tejeda, José Jacobo, Yoshi Melo, que están llevando a cabo y están externando sus inquietudes musicales a través de fusionar nuestra gran rítmica con el jazz y exportándolos, que es lo más importante ahora, que ya el jazz nuestro está siendo exportado mucho más allá de lo que estaba haciendo Michael Camilo, City Life Makers, Franco Dominicana. Tenemos esa gran cantidad de artistas que están empezando a salir de aquí y están haciendo un homenaje y honrando a que la República Dominicana no es solamente merengue y bachata. Gracias, gracias a Fernando Rodríguez, gracias Maribel, entretenimiento al más alto nivel. Inmediatamente vamos con Yamil Mazara y los tuiteros ranqueados.